Este viernes, la europarlamentaria de UPyD, Maite Pagaza, presenta su nueva novela en Segovia, ciudad principal, donde se desarrolla la trama. Esta será la primera presentación del libro, titulado Operación Cochinillo, publicado por la editorial Espasa. Ocurre en la Segovia de 2006, la realidad ha superado a la ficción, lo podrán comprobar los lectores. Es una sátira de la España, de esos tiempos de tanto clientelismo, esos tiempos en que tanta gente sacaba a este país adelante, frente a que muchas veces no funcionaban los liderazgos del país, pero de forma amable. El protagonista es un policía, un inspector de policía, que pese a que es un gran profesional, pues no tiene mucha suerte. Es un hombre muy esforzado, es un hombre muy segoviano, es un amante, padre de familia, con una mujer muy mandona, pero estupenda, una suegra que es absolutamente arquetípica de las suegras recias castellanas. Hay muchos personajes secundarios, hay una trama desternillante, creo yo, los lectores me dicen que es muy entretenida. Y lo que he intentado es hablar de España, pero con un punto de humor y de sátira amable, porque al final, pese a todo, hay millones de héroes anónimos que sacan este país adelante. El libro también recuerda en parte a la literatura picaresca, está escrito en primera persona y hay un homenaje al lazarillo de Tormes en la novela, que da mucho sentido a todo lo que pasa en la novela. Maite ha querido que precisamente Segovia sea la primera ciudad donde se presente la novela, por la importancia que la ciudad y sus alrededores juegan en ella. Maite Pagaza nos desvela los motivos por los que decidió ubicar su novela en esta ciudad castellana. Vinimos a Segovia en una visita que era turística y familiar, y a visitar a un amigo, a un gran amigo de hace muchos años, que había sido precisamente inspector de policía en el País Vasco, en los peores tiempos en los tiempos en que se trabajaba en información antiterrorista. Y estaba aquí. Y él tenía una frase que utilizaba en aquellos años difíciles que era Jefe, esto es un sinvivir. Bueno, esa frase, esta visita, conocer esta ciudad cuando vinimos a verle, tan maravillosa, hizo que saltara eso que existe en la creatividad humana, que es, ¡ay, voy a hacer una novela policiaca aquí! La presentación de la novela es en la Biblioteca Pública de Segovia a las siete y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!